Ya compadre, aquí estamos nuevamente, vamos a continuar con el Resident Evil Ya, entonces habíamos quedado en que nos habían hecho abrir la puerta, porque había... O sea, la puerta del refrigerador, porque habíamos encontrado una cabeza acá adentro Ya, ahí está la cabeza ¿Y qué onda esta cabeza? Es como un maniquí Con una weá ahí arriba, como un monstruo pegado a la cabeza ¿Y qué decía esta weá? Decía... El cerdo te espera en la sala de discepciones, mamón Ya, el cerdo te espera en la sala de discepciones ¿Qué más teníamos acá? Teníamos ya, teníamos las armas ¿Cómo podíamos moverte a esta weá? Es que hace tiempo no jugaba, lo tenía medio botado Ya, tenemos más ítems Pensámosle lo que hice ahí, esteroides, ya A ver Ya, está ocupada la weá Ya, bueno ¿Y qué más? A ver Más tonteras, tenemos una foto Ya, salgamos de acá Vamos a ir a investigar En la sala de discepciones Tenemos pistola Danza llama Cuchillo Y esta weá va a curar Ya, con eso apuntábamos Con esto nos tejíamos Con esto nos curábamos No, vuelo con colma agachada, pero ya se lo da lo mismo En la sala de discepciones ¿Dónde está la sala de discepciones? A ver, necesito ver un mapa Sala de monitores, sala de trofeo Salón principal, despensa, cocina, comedor, lavandería, garage Sala de discepciones, ¿no? Sala de discepciones, ¿no? Cuarto de invitados, comedor, entrada, sala de estar Bomba de agua Y acá Delta Cuarto ya, cuarto niño Acá no es la weá Y acá Morgue Taller Crematorio Provisiones ya Yo creo que tiene que ser acá Me acuerdo que la última vez Habíamos encontrado como una llave Vamos a ir a cachar qué onda, vamos a ir a esa casa Nosotros ahora tenemos como la llave pájaro y todas esas cosas que nos habíamos dado la última vez Tengo la llave pájaro, ¿no? A ver Y acá Acá tenemos Esa weá Está ahí Donde dice acá abajo Fluido químico, llave Líquido Llave de cuervo Una llave que tiene pegada a la cabeza de un pájaro Esta weá qué, eh? Brazo de serie D Un objeto muy extraño Etiquetado con el nombre de T-0-0-0-0-0 Resulta difícil de averiguar para qué mierda sirve Ya vamos Eh... Ya está una llave serpiente La llave de cuervo, ahora que me acuerdo, está como en un sótano Eh... Puta, a ver Sí, era en el sótano A ver Sigamos buscándonos un rato para poder orientarnos Volviendo como al inicio de la weá Weá acá Una foto Una foto Acá abajo se puede... Ah, no Cerraron con alambre walloware Concha tu madre Mierda ¿Estoy agachado hoy, dea mía? ¿Estás muerto? ¡Mierda! 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 Y me asustó la weá, weá, eh? Mira la weá como se retuerce Ya Es como haciendo un pequeño... Caer de la zona, eh? ¿Qué weá había? Acá me acuerdo que fue que peleé con el viejo, ¿no? Buen viejo en esta guasta terminal, la guanda Me cargas de tener coins con clubs y cosas A ver, vamos a ver qué hay acá Ah Lo he echado con el caracho, como... A ver qué hay acá A ver qué hay acá Acá está cerrado Y definitivamente aquí no hay ni una mierda Nos vamos a volver al... Al... ¿Cómo se llama? Al principio de la weá Y aquí... Y aquí llegamos como al centro de la casa Arriba no hay ni una... Vamos a quechar arriba un poco, weá, no? Quiero mirar un poco nomás Estoy recién como volviendo a la mierda, weón. Ahí está esa, weá, de la llave de la serpiente. A ver acá qué mierda ahí. Nada más que seguro que me van a salir estos monos, weón. A ver acá. La llave de serpiente. ¿Sabís qué, weón? Es más fácil ver, weón, en el mapa. Cacha, cuarto principal, pero para poder entrar ahí tenemos que entrar con la llave de serpiente y no la tengo. Necesito ver una weón de la llave de pájaro. Serpiente, ahí. ¿Con cuál se puede hacer zoom en esta weón? No trae zoom. A ver, cerrar, mover, leyendo. Ya, eh, no veo la, no veo ninguna, no veo ninguna llave de pájaro. Ahí hay una llave de pájaro. Donde dice provisiones, sala de trofeos. Y esto sería en el piso 1. Yo estoy en el piso 2, ¿no? Ahí estoy, vamos al piso 1. Y vamos a la sala de trofeos. Chava con esta payasada. Con esta cláuneada. Todavía vamos a cachar qué onda acá abajo. Aquí estamos en la sala de trofeos y... tendría que ser hacia la izquierda. Para acá. Ahí vamos bien. Verdad que acá en la sala de trofeos... Aquí en la sala de trofeos hay como unos animales y una weón rara. Ya. Me mirará la weón. Ahí estamos, ¿ven? Ahí hay un pájaro. Vamos, viejito. Queda acá dentro. Buena arma, ¿qué es esa weón? Danza de granada. Buena. ¿Qué es esta weón más? WIT. Queda acá. Munición de escopeta. Munición incendiaria. Para acá. Combustible sólido. Ya. Entonces, ¿para qué me irá a servir esta súper... lanza de granada? Me imagino que es para matar a un monstruo grande. Entonces, vamos a seguir con mi lanzallamas. Lo que sí... A ver... ¿Cómo puedo destinarlo? Ah, ya está. Hay que un lanza de granada casero. Perfecto. Ya vamos con nuestra pistola. ¿Dónde más? Ya hay pájaro por acá. Llave de serpiente. En la otra casa no hay más llave de pájaro. Zelda... No, pero en esta casa no hay ni una weón. En esta tiene que ser nomás. Ya veamos. En el basement... Me piden llave de serpiente. Podría ir al taller. No veo al taller. Ya vamos a ir al taller. A pesar de que pareciera que está cerrado. Después, en el piso 1, que es donde estoy ahora... Esa weón que está al frente mío. Esa es la del trofeo. A ver, cachemos acá. Acá hay una weón. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Pero ahí me dice que hay algo. O sea que de cierta manera. Igual tengo que ocupar acá esta weón. Oj, cochtw. Madre. Me asusté con la... ¿Por qué suena así, esta weón? Ah, ya me acordé de dónde era toda esta mierda, weón. La verdad es que acá están esos monos y todo eso, weón. Ya, escorpión. Y podía usar ya escorpión, ni idea que la tenía. Sale trofeo, provisiones, weón, ¿dónde más puedo ir? A ver, puta que lata. Cuarto de la abuela, sala de recreo, baño. Cuarto principal. Cuarto nos cacho para dónde ir, weón. De afuera. Ahí me pido unas llaves. Acá, ¿qué hay? Es un verdadero, ya fui para el invernadero. Ahí peleé, de hecho, un invernadero. Acá no pilla de pájaro ninguna parte, weón. Ya me carga andar así, weón. Ya voy a ir a investigar, pues, weón, cachemos qué onda. Vamos a andar dando jugo un rato. Acá, creo que es para poder guardar. Vamos a guardar la lanzagranada. Vamos, es... Vamos a agarrar el... Lo primero es... Vamos a combinar weón. Ya, no puedo combinar una weón ahora. ¿Qué más? Más nivela, foto emisora, fluido químico. A ver si tengo alguna de esas canzúas que son para poder abrir esa caja, no sé. Munición neutral, weón. Pura cuea. No hay nada, weón. No hay nada, weón. ¿Qué hay acá? Esta agua se cierra, no, weón. También, fuera fallezada y la agua para guardar. Ya, vámonos de acá, weón. Acá abajo, ¿qué hay? Si sale uno de esos bichos, lo voy a hacer cagar, weón. ¿Qué está, weón? Está cerrado por otro lado. Workshop. Y acá me acuerdo que habían unos bichos que salieron en su momento. ¡Mira la vieja culiada! ¿Qué está haciendo acá, weón? Ahí no le puedo apuntar. Ahí sí. Y ahí no. ¿Qué hace acá, weón? Me asustó. ¿Y si la quemo? A ver. No se le puede hablar, weón. No. Rara la, weón. Vale. Bueno, algo me indica que puede que sea para acá. Tanto río de weón alrededor. Puta, el río es lo que más te... Te molesta, weón. ¿Por qué tanto río, weón? Concha, tu madre. ¿Qué es esa, weón? Au. Sale, weón. No sé qué, weón. Un bicho araña o algo así. Ay, qué lata. Mira la weón, weón. Ahí murió. Oye, dura la weá, weón. Uf. Mira, weón. ¿Y dónde estamos acá? Va. ¿Dónde estamos? Estamos en sala de disecciones. A ver, ¿y es para acá o no? A ver. El amor que me esperaron, ¿no? No va a dar lo mismo. Voy a echar acá que vamos. Ya estuve acá, ¿o no? Me acuerdo que aquí peleé con el viejo. De nuevo aquí en el mismo lugar. Ya vamos a tirar. O bajemos, po. Si creo que hay una baja por acá. Hay una entrada. Acá me acuerdo que había encontrado la motosierra, weón. Ya, ¿dónde estamos entonces? La morgue. Vamos a la sala de disecciones. Ahí dijeron que me esperaba. Vamos a la sala de disecciones. Vamos a la sala de disecciones. Con el ruidito, weón. Ese que molesta. Esta debería ser la sala de disecciones, po, ¿no? Ah, y para allá tengo que ir o no? A ver. A ver, vamos a ver si como... No se puede pasar para allá. Que lata. A ver. Ah, sí. Hay una subida acá. No se puede entrar por acá, al otro lado. A ver, esta weá se va a levantar cuando la apriete. Lo he puesto. Aquí está el weón que le cortaron la cabeza, po, weón. Y el weón que estaba en el refrigerador. A ver qué onda. Ya tiene el rigor mortis. Sus articulaciones ya están rígidas. ¿Qué está otra weá? Desprende un hedor enfermizo. Ha empezado a descomponerse. ¿Ya? ¿Y aquí qué dice? Probablemente tu real... Ah, no sé. Prueba tu real hombre. Stick your hand down this big trunk. Prueba que eres un hombre. Métete la mano en la garganta. A ver. A ver. Lo siento, amigo. Mierda. Llave de serpiente, at last. Bueno. Ya tenemos la llave de serpiente, guadana, ahora. Esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave Que te permitirán entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo, Ethan Ya, pues me lo gano, compadre Vamos Lo que usted quiera Ahora vamos a empezar a abrir la llave serpiente Entonces Concha tu madre, que esa weá Ah Tanto que se demora en cargar Vale No hay un arma como un palo Que me pueda servir para no estar gastando Vale en esta mierda Mira la weá Tal vez con el mouse es más fácil disparar Si, todo el rato Ya voy a jugar con mouse Puro guayando Estaba jugando con estos joystick maricones de la Xbox En realidad no sirve para nada Si, pues mucho más fácil Ya Me siento más como Como estar jugando en un En un shooter de real A ver Ya, aquí está esta El mapa como lo veía acá en este caso Con la M de mapa Ya, vamos a ir allá Buena Así es más fácil Ya vamos a echar esa llave Estaba puro guayando Jugando con el joystick de la Xbox Primero vamos a hacer Para hacer abrir esta puertita de acá Que sería la primera llave serpiente Y llave serpiente La tenemos Esta llave serpiente Vamos Es mucho más como jugar así Que con el joystick todo el rato Que bacán A ver dónde hay Buena Es una star weá Como la cachayen con esto Recorre Ya Son como huevos O bolsas de basura O bolsas con carne Esta weá Que onda Que de acá Nada Ya Vamos a ir buscando Nada por acá Nada de nada Musiquita culiada ¿Por qué sale esa música? Es como que Que onda A ver Ya vamos Mira Suena como una puerta Que se abre Ah ya Aquí está Ah ya Esta zona ya la he echado Se hacen los sonidos Ambientes de mierda Que te ponen Weá Maldito sonido Ambiente De aquí ya estuve Ya entonces ¿Dónde estamos? Estamos ahí Al taller No podemos entrar Porque la weá Sigue cerrado ¿No? Ah Fuck Ahora estoy con Mouse compadres Es mucho mejor Vamos A ver Vamos Vamos a ver Investigar Total Con mouse compadres Eso es imbatible Aquí Y aquí estaría Ya la salida Y esa es la puerta Que parece No puedo revisar bien Porque está cerrada Ya Allá Ah ya Sería como acá Y acá Y esa es la weá El workshop El taller Ahí vamos a tratar De llegar a esa mierda Vamos a seguir Investigando en el piso En el primer piso Ahora Ya que descubrimos Todo acá Ya que cachamos Más o menos Donde estamos Nos vamos a ir al primer piso Hay un sótano Ya estamos En el primer piso A ver A ver Sí, pues de acá vengo Y así Estoy puro weón El momento Esto no se pierde Con tanta weón Acá es la Payaso Ya compadres Aquí No, acá no hay Acá 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 Ojo putas Ya, pues quiero salir De aquí Ojo tan pollo Eh A ver Está la La subida Bueno No, acá Está el agua Toda escondida weón Aquí está la subida Ya, salimos, eh. Volvimos a la casa. Aquí, ahí, para saltar. Salvemos igual, pues, eh. Ya, vamos a ponerle acá, ya no es el dato, ya no es el último. No creo que guardeces. Asegurarme de seguir jugando ya. Ya, que anda para acá. Ya, aquí está la cuestión de los alacranes. Vamos a buscar otra puerta serpiente, entonces. Serpentor. No, Serpentor. Tor. En el piso dos tendría que ser. Claro, en el piso dos hay uno, dos, tres, weón. Ya, vamos al piso dos entonces. Esta weá. Mira, ahí está una foto de los bichos. ¿Cómo lo leo? 14 de junio, marido y mujer de vacaciones. Marido fue un éxito, es el número 12. Por desgracia la mujer no lo fue, así que nos dejaremos de ella. 7 de julio, eh, tres colegiales están todas podrías. Lucas es un idiota. 13 de agosto, vagabundo, se nos formó en tres días. Es el número 13. Sí. Deben ser lo bueno es que... ...que capturan estos acá y los... ...los convierten, pues, weón. No sé, se los deben comer o algo así. Oh, me dieron ganas de tomarme una chelita, weón. ...me estoy bailando buena. Más rato la heroica. Mientras tanto voy a jugar hasta que lo termine. Vamos a probarlo Mira tú, weón La weón agarró tan bala Ahí viene otro Ah, escuchaste que quemé a tu amigo, ¿no? Ay, se la weón Yo vi este culeado que se pone a vibrar Ahora cambiamos, compadre La cosa es diferente ¿Ve? Vamos, muérete Ya Entonces Vamos a seguir buscando que más hay por acá A ver el teléfono, ¿no me habla nadie? No, nadie Y vamos a ir al segundo piso Acalmado ya Aquí hay un cuarto serpiente, ¿no? Serpitor Efectivamente, cuarto principal Lo ponemos Llave serpiente Y entramos Oye, la vieja La vieja se mueve por todos lados ¿Cómo es que llegáis acá tan rápido Y, weón, no tenís llaves ni nada? Ah, entonces Esa era la vieja Cuando era joven Metinca Y tenía un gato Porque no creo que sea su hija Cacha de abajo en la cama Y una hueá ¿Qué tenemos acá? Mmm Con la aline Ya, vamos a mover la aguja Ya Perfecto ¿Cuál será la idea de mover la aguja? La misma hora en que el resto de los relojes Ya La misma hora Que en el resto de los relojes Ya, entonces lo más seguro Que tengo que buscar otro reloj por ahí Que me esté dando una hora Para yo ponerla a la misma hora esta hueá Porque algo irá a pasar Entonces voy a tener que buscar algún reloj por ahí Que quede el de abajo Para ver la hora Y ponérsela esta que está acá Mientras tanto vamos a ver los cuadros que tiene Cacha ese cuadro Esta buena hueá Ya, y aquí que cloneadas hay Hierba Y este ¿Quién es? Jack Si es uno de los marines Bien vieja Ah Tiene una cárcel Tiene una cárcel One more Ahora puede llevar más sujetos Puta menos mal Foto misteriosa A ver ¿Cómo podré ver la foto misteriosa? A ver Dice He escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras A ver Misterious picture Acá Se supone que lo escondió por acá O tal vez lo escondió En el lugar de la foto Parece el plano de algo Parece el plano de algo Para mí es una escopeta Ah, y te dicen dónde está Ah, es la misma hueá que yo acabo de agarrar Que está ahí Donde está el venado La llave de pájaro Y ahí va a encontrar una El lanzagranada Que ya encontré Entonces por el dato Y aquí que hay Nada Libro y libro y libro Baja de resolución L Una escalera como la que tengo en el patio Toca disco Ya Ya No hay nada acá Oye, weón, el techo está más podrido que la cresta Vamos a ir a cachar el reloj que está abajo Pues vamos a ir a ver algún reloj Ahí hay un reloj Y vamos a cachar Que hora es para ponerle la misma hora Entonces Ya ahí está la hora Serían las 10 y cuarto Sí, son las 10 y cuarto Quiero cachar el cuarto de los niños Hmm Yo en algún momento entre el cuarto de los niños Eh 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 Pero parece que fuera en el otro No sé, ya estén igual acá, bueno, acá no Yo había entrado acá No No Ahí yo entré a otro cuarto de los niños A ver con qué payasada van a salir acá, weón, para meterme a mí Oye, aquí hay una escalera A ver Tiene un botón esta, weón Tiene un botón esta, weón Ah, con ese botón baja ahí la escalera Yerba ¿Cuál es la idea de esa, weón? Creo que acá hay una nota Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucha A veces escucho golpes arriba Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Huele fatal De una especie de sumo que también está agotando del techo En fin Como tenía tiempo he cambiado el mando del trofeo Ahora Del trofeo otra vez Ahora brillará incluso de noche Qué trofeo Esto me parece una mina por algo El cartel y todas estas mariconadas de espejo O sea que arriba hay un huevón muerto Ya, la hora La día de cuarto Acá están los trofeos Primer premio Concurso Juevenes Ingenieros Ya no tiene ninguna, weón Este monito 3D Nada ¿Y este? Mención de honor Campeonato de robótica de aficionados Y demás Empate Puta, son cuatro hojas de puras payasadas Dice Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de cabeza con la máquina rara Después mamá me trajo un puzzle de 259 pies Abril El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo Estaba como una caga me dice Abril He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiente de cumpleaños Después lo encerré en el ático de fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjenme salir Lucas Lucas la mina He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe No pueda subir el ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos Del concurso de invertores Ahora nunca lo encontrarás Ah, todas estas pistas hueonas Deberían haber sido la pista que yo Me demoré dos segundos en encontrar Que era esta payasa que está aquí Que imbécil Bueno, ya vamos a ponerle la hora del reloj Acá A las 10 y cuarto Antes de subir a ese ático A ver qué mierda hay arriba, eh Porque... Ya sabemos que son las 10 y cuarto Ah vieja, aquí estamos de nuevo Vamos a ver qué onda Darían las 10 ¿Qué? Cuarto Qué miedo No sé si ir a la pieza de los cabros chicos O bajar acá Voy a bajar acá nomás Ya vamos a cachar qué onda Qué? Puta, la hueá se cerró, hueón Ya, ya, vamos a ver qué onda No, y lo más divertido es que no tengo balas con la pistola, hueón A ver Reload No tengo Con esta hueá me queda una pura bala Y con esta 300 Enseñámonos Vamos a bajar a lo más... Ahí está todo esto ¿Dónde estamos? No tenemos pico de idea, hueón De ahí al medio a la pieza de los cabros chicos, hueón ¡Oh, Dios mío! Tarjeta de llave Ya, tenemos una tarjeta de llave abajo Venga De acá Nada Tal vez pueda hacer balas, hueón A ver Combinar Mmm, no No, no puedo combinar ninguna, hueón Munición mejorada, pistola Entonces Eh... Reload Ahora sí Eh... Ya, va acá Si me están pasando balas y todo ese tipo de hueá debe ser porque ya vamos a tener que pelear con alguien ¿Qué está hueá todo esto? Esto es como una cabra que le hicieron pedazos, hueón, a ver Cacha esos discos, hueón, ahí está la hueá... Ah, ya, como que abrieron un... Un... Toro, hueón, y lo partieron en dos y aquí está la parte de adentro Y aquí está la parte de adentro Está conectado con... No, con una, en realidad están colgándonos la hueá A ver... Ya, vamos ¿Qué hay acá? Tum, tum, tum... A ver... Muéstrense ¿Dónde estamos? Ah, llegamos... Ah, estamos en el taller, entonces uno llega de acá Acabamos de abrir esa puerta buena que decía... Claro, puede ser Ah, sí que se abría por la puerta de la vieja ¿Me podré volver? O sea, sería un absurdo hueón tener que volverme por el mismo O sea, pegarme el pique si me puedo volver por acá, po Puta la hueá, abre la hueá, po vieja Ah... Es obviamente que tiene que pasar un mal rato, po hueá Vamos Ahora camino al segundo piso de nuevo, para el piso de los cabros chicos Más de alguna hueá me iré a encontrar, po hueá Una payasá Aquí no, no... De ahí se escuchan los bichos peleando y toda la hueá Y la cancioncita hueón es que me invade hueón ¡ahhh! ¡Ah, fuck! Entonces puede que sea por acá la salida, si apareció por acá. Aquí ya estuve. Siempre me cuesta encontrar la salida en esta hueá. Definitivamente me lo encontré en la hueá. A ver, acá la salida. Perfecto. Ahí vamos a ver si encontramos balas también. A ver. Balas, balas, balas. Lanza de granada, no sé si hazlo porque me ocupa caleta. Quiero mezclar hueá. Estoy demoliciendo escopeta. Ya prefiero la escopeta. Y munición escopeta. Ya tenemos escopeta, lanza de llama. ¿Qué más? Balas, pistola rota, no. Foto misteriosa. Ya, esta foto misteriosa también. Chao. Esa hueá no sé qué es. La debemos cachar. Esta hueá tampoco sepa qué es. Combustible sólido. Ya voy a mollar un poco de fluido químico. ¿Por qué no? A ver. Es que no quiero que ocupen dos espacios hueá. Ahora, ¿dónde quedó la hueá? Ahí está. Ahora, ¿por qué ese signo va? Toma. Ya hicimos fluido químico y todo el tema. pero igual me lo voy a llevar pues ya no lo voy a dejar acá ya que más tenemos dos hierbas más mezclamos la jugada mezclamos la con algún fluido químico puede ser con ese o sea, prefiero mezclarla con el semeuchal ya está bueno, el bioquímico ya tenemos tres ya ahí lo que pasa es que estaba mezclando algunas hueas de hierbas con fluidos químicos para que podamos tener algo para sanarnos ya voy a llevar la escopeta, la sallama, la pistola y ahí vamos a cachar que onda, munición de pistola acá ya, bueno esta munición neutral no cacho que onda ya vamos a ver que voy a pasar con esta huea aunque no tengo espacio para nada hueón o sea, para llegar otra cosa no tengo nada ya esta huea, combustible sólido debe ser para este lanzallama eh, cinco estimulantes ya esta huea munición de lanzallama en allá entonces ya vamos a combustible sólido un flamen que arde con virulencia al incendiarse, no puede usarse tal cual ya esta huea la vamos a guardar acá eh, la escopeta ¿esta qué? munición para la escopeta, cada cartucho tiene una generosa cantidad de perdigones, ya esta munición de estándar de pistola ya, perfecto munición para el lanzagranada, contiene un poderoso veneno que opera en el sistema nervioso ya la vamos a dejar acá tenemos dos espacios y estas píldoras para volvernos locos encontramos otra huea ya esta huea, chao ya vamos vamos ahí vamos a saltar va a variar ahí esta la payesa ahí esta vamos entonces vamos a ir a la casa, a la pieza de los pendejos ahora al piso 2 porque nos faltó subir toda la payesa de nuevo va a salir de acá y toda la huea la pieza de los trofeos, hueón y la salida hueana por ahí hasta no sé si hará una salida más rápida, pero bueno ya ya, perfecto balas, tengo 4 ya, vamos a ir al segundo piso entonces vamos a ver que hay acá arriba no como no hay algo acá, por alguna huea que me asuste, hueón estoy en el ático renovación de contrato, cliente Jack Bakers constatante construcciones Treori Chamber Lane periodo de obras y denomino de una actividad puras pluneadas en realidad instalación de la puerta actividad puras payasas esta hueá hacha de juguete es de juguete no voy a hacer nada con esa hueá ah, pero la guardó modelo de escopeta no veis que se lo está guardando en el inventario modelo de escopeta es una reproducción de madera de una escopeta no sirve como arma y lo mismo pasa con el hacha ya, y... a ver, veamos que pasó cae de acá dentro no tiene suficiente espacio ya, quiero dejar el hacha de acá usar usar combinar descartar como no la descarta no la descarta no la descarta porque debe ser un ítem importante que se tiene que ocupar más adelante en alguna club ya lo que haces Vamos a tener que ver como poner esta barra A ver No Vamos a ver Ah es como un web que esta como con un H A ver como le voy a mandar esta para esta Por alla la cosa no? No Tal vez ahi Ahi esta, ahi esta el hueon Que esta ahi, es al revés Ahi, ahi Entonces seria ahi Ahi esta la hueon Otra tarjeta aparece Tarjeta llave azul Osea yo quiero descartarlas huea Que esto No tiene espacio suficiente Osea que hago con Con esa escopeta de palo y esa otra Plumeada hueon Voy a tener que volverme a la hueá de la caja Para agarrar Para agarrar esta cinta de video Y para agarrar esta tarjeta roja Osea Como se llama? La tarjeta roja y el tuyo fuerte Osea Como esto? Y combinar? No puedo combinar algo? No se puede combinar ni una hueá La otra pregunta es Como me sano? A ver Ya vamonos nomas para la hueá Vamos a tener que guardar la escopeta Osea vamos a tener que guardar la escopeta Y... Y el hacha de palo Y el hacha de palo Que onda? Todo esta roto acá Osea Que fue eso? Que si algo de escopeta Osea Ya Si ya lo leí Definitivamente El juego era un ñoño Como misión de escopeta Un cocodrilo Un cocodrilo Ya vamonos Para bajar la hueá en el... Hay cuarto principal Tastero Cuarto de los niños No habia recogido esa escopeta hueona Osea Esa hacha de madera Vamos a guardarlo ¿Cuál es el storage mas cercano? Este que esta acá Este que esta acá Necesario que pongan esa música hueon Una tarjeta de ordenador Con una etiqueta roja Modificada Para actuar como llave Y ahora vamos a buscar la otra hueá ¿Tenemos espacio para otras cosas? Subir, bajar, ir a buscar cosas, dejar cosas Cuarto de los niños Subir escaleras Subir escaleras Subir escaleras Ya Entonces Sinta de video Energy Y tarjeta azul Y aquí Y aquí Una pintura llamada Juicio Es una mujer arrollada Frente a una multitud Ahí le van a cortar la cabeza La cabeza compadre Ok Ah Ya listo Eso era todo por acá Vamos a ver el video Vamos a ir a la... A nuestra super camioneta A ver Ah no La verdad que acá arriba también hay un reproductor de video Por acá En la sala de recreo hay una web para ver el video Vamos a ver el video que anda ahí Acá hay una web para ver el video Y vamos a ver este video Una cinta de video que pone Cumpleaños feliz Y de etiqueta Ay Happy birthday The experiment Cannes Just passing In this... No, así que bueno Oh, amigo mío Eres un... Cabrón con suerte Sabes? De hecho te envidio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla Me ha llevado semanas conseguirlo Y por fin está listo Y es todo para ti Oh, vamos, venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Ahí se supone que yo tengo que hacer el papel del guión que está para cagar Otala weá Situaciones weónas que te ponen, weón Veamos, ¿qué tenemos acá? Una vela En el inventario no tengo nada porque se supone que estoy en un mundo alternativo Ya, veamos, ¿qué onda? Ya, veamos, ¿qué onda? Ya, ya puedo iluminar Está bien clavado y clavonidad, weona Ya, veamos, ya ¿Me da agua este weón al menos? Ni agua, tío Está bueno el efecto de la vela, weón Está bueno el efecto, weón Como un riñón, no sé Una bolsa ¿Puedo prender la cocina? No, en realidad es... ¿Por qué están...? Ah, pero son globos negros, weón Ah Lo hacen intencional Así como que el loco me dejó como una pista que yo vaya siguiendo los globos Ah, globo, globo Por allá, globo por acá Oh, sigamos los globos De ahí no ataco Ahí tengo... Ahí hay gas, weón ¿Eso es como una salida de gas? O idea mía ¿Qué pasa si pongo la... Si es como que... O es una salida de aire Puta, podría... La vela podría indicarme si es salida de gas o salida de aire Pero no sé qué weón hacer ahora lo mismo Le dice que no voy a pintar los globos A globo, a globo A globo A globo De ahí quedé, weón Ya me mojaron Ya me mojaron Pero el de la luz Este juego se titula? ¿Me gustaría realmente salir con vida de este sitio? Si sufren una muerte horripilante No sé, es provisional Coge una vela Enciéndela Y ponla en la tarta Y no olvides sonreír Esta fiesta es para ti ¡Que te jodan! aceptar la F y como voy a saber cuál es la llave espiral ya y eso para que no vas a pararte a salir toda la huevina no 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 Ni una hueá funciona ¿Cuál es el Cuento acá? A ver a que hay otra cosa más Ahí está la vela Selecciona objetos que quiere usar La vela Ahora la vela no está encendida por la mierda Y esta hueá me apaga la vela Entonces si no encaja acá Debería ser acá Tampoco Tampoco ¿Dónde está acá? Tampoco ¿Dónde está acá? ¿Dónde está aquí? Le продолжamos Quick ¡Vamos! ¡Va acá! Dale agua. Me agacho. Tampoco. ¿De qué me va a servir el telescopio? Ah, lo podemos poner acá. Ese lo quiero acá. Se acaba de mirar con el telescopio. Está cochina el agua, hay que limpiarlo. Acuérdate que hay algo. Está limpia. Entonces, ahora que tengo el telescopio limpio... Vamos a mirar para acá. A ver, pechemos. Aquí hay algo lejos. Aquí hay algo lejos. ¿Cómo puedo colocar el telescopio ahí? ¿La vela la puedo poner ahí? No hay nada? Let's go, let's go. No hay nada. No hay nada. software. A ver, veamos dónde podemos poner ese maldito telescopio, dónde podemos ocuparlo, a ver qué onda. Acá, a ver acá, dice, gp here, aquí, ya es como una manivela. Tengo que poner una vela encendida, ¿cómo voy a prender la vela? Ahora no sé cuál es la combinación, weón. Y aquí siempre es tirar agua. A ver, veamos qué hace el mono de nuevo ese allá, weón. Este mono culiado que está acá debería darme algo, weón. A ver qué es lo que hace la weón. ¿Cómo que dibuja? Acá falta investigar un poco más. Se quita la movida, weón, por acá tiene que cerrar. Este es un poco más. 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 Aquí tampoco. ¿Cómo? A ver. Posterior. Colgado. ¿Cómo voy a saber cuál es la combinación? Ah, es como la figura de un indio Ah, es como... Ah, son tres dibujos Esa como un círculo El indio Y este otro que también dibuja Y no sé qué dibujará Entonces, pues, que sea indio Figura redonda Y una de la otra, pues ¿Qué echamos? A ver, sería Pero no está ese círculo No, no está ese círculo Y ese... A ver, este... Ese es como el indio, no sé, bueno, no cacho, bueno Miren el agua... Ah, ahí sí pasó cacho Tampoco No, 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 no A ver, andemos con esta hueá, vamos a ver. Ahí está la hueá, pues mira, feto, pájaro y colgado, colgado, una hueá rara y feto, colgado, una hueá rara y feto, entonces, colgado, una hueá rara y feto, la hueá rara podría ser esa. Muñeco de paja, tenemos un muñeco de paja ahora, me imagino que el muñeco de paja lo vamos a poner en este hueá, no encaja la hueá, es áspero el tacto. Vamos ver acá. Oh. Oh. ¿Lo podríamos poner acá? Tampoco. Combinar. A ver, como salimos de acá, a ver si mojamos el mono de paja ahora. Vamos a poner acá a mi captura de paja. Vamos a encontrar en el cero. Vamos ver si nos tocamos en esta hueá, por here. Vamos ver si nos tocamos en esta hueá. Vamos ver si nos tocamos en esta hueá, por aquí. ¿Qué puede ser, hermano? ¿Fato un de ahora, hermano? ¿Ojo? Ah, we are we are Que se mueve Tampoco se puede combinar Que se mueve 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 Salve de acá Oh, ponía una hueá de acá La vela ascendía Donde puedo ocupar esta hueá Mirá Dedo falso Que se mueve 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 Nada A ti Me imagino que tengo que romper todos los globos No, no creo que sea necesario Que se mueve A ver Un globo Ya, encontré un globo Que se mueve Oye, que bueno el juego Bueno, en efecto está en la zorra Que querés que te diga Acá nada, por acá Ya Ya, porque acá hice happy Sin la contraseña Ya tenemos globos Entonces, globos los vamos a poner acá ¡Vamos! 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 Ya, tenemos una pluma ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Loser! Esa debe ser la contraseña. Más encima te hace escribir palabras no agradables. Aquí. Aguantaba la caga. y todo esta joder 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 apúrate oh que mala vas a soñar con esta wea feliz cumpleaños el video wea ahora quizás con que wea tengo que pelear vamos ya sabemos lo que paso volvemos a la realidad y veamos encuentro los ingredientes del suero vea el área de pruebas uno piso uno yo yo que para este lado no me ha ido no 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 a ver esta luz no está encendida o si ni me acuerdo si va a ser cual cual es el área de pruebas o no 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 vamos a salvar primero antes de subir a la fiesta o al bambu que hay arriba Ya tenemos balas, escopetas, munición de pistola, munición de escopeta. Todas las escopetas tenemos que cargarlas. Ya vamos a quechar que hay arriba nomás, salvemos y continuamos. Ya vamos ya fuera. Así que este es el hijo enfermo con Putin. Vamos a ver que tanto con el hijo enfermo con Putin. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos. 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 ¡Izan! 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 ¡Espera! 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 ¡Tengo algo para ti! ¡Mira lo que tengo! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Poe con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Ethan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira, Ethan No todo el mundo Quiere volver atrás ¿Cómo? ¡Evelyn! Solo trato de enseñarle Debe entender que no todo el mundo Quiere que las cosas sean como antes ¡Fu! Es una estúpida ¡Zorra! No entiende Que no quiero que las cosas sean como antes De que mi padre os encontrase No todos queremos volver atrás Vale Bien, Ethan ¿Puedes a... Puedes a... Arrastrarte por... Esa asquerosa... Y podría ir a casa Todo lo que quieras Buscando ingredientes Pero no vas a encontrar Pero no vas a encontrar Una puta mierda ¡Izan! ¿Quieres el suero? ¡Uh, amigo! Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Ethan ¿Qué me dices? ¡Joder! Ya vamos a cachar ¿Qué onda hay para allá? ¡Joder! Pues ya vamos a encontrar No vas a... Vamos a entrar ¡Ahí! ¡Ahí está la planta de la bomba! ¡Se reduce o caiguda! ¡ORTUNA! ¿Se me sonó mucho? Puta la wea Pareciera que no hay nada Oculto acá, weón Vamos a los maniquíes, ¿qué hay acá? Me gustan las trampitas, weón, esos jueguitos Lesión de las Siam No me quedan balas, weón Puta el mono, culea ¿Cómo veo mi... salud? Vamos a ver Aca para acá... Tenemos que andar... ¡Oh! ¡Vaya soy imbécil, weón! Vamos a tomar un psycho estimulante Lo sé, putas contraseñas, ¿eh? Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 es 0514 Venga, inténtalo, nunca se sabe 0514, a ver 0814 0621 0514 Ota la güeya Ya, le damos qué onda Le encantan los trucos, no dejes que dejen a él Le damos Ah, mira el hueón Si disparo por acá, a ver Ah, por eso te dan este espacio, para disparar para allá Vaya, vaya, macho, eh, tienes buen ojo, eh Si, po, guau No voy a dejar ese agua ahí tampoco Lo sé, putas contraseñas, eh Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga, inténtalo, nunca se sabe 06 Son 3 ¿Y cómo voy a saber cuál es la contraseña hueona? Tic, tof, tic, tof, tic, tof, tic, tof Necesito la contraseña Necesito la contraseña Necesito la contraseña Portaseña Tic, te** Entendido Tic, te** Tic, te** ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? ¡Ups, ups, ups, ups! ¡No! ¡Si me hacía chébú! ¡Ahora no hea! Hay que dar trece balas, wea Aquí, weán, está lleno de cables por el suelo Ahí hay otro Mira, como me hace gastar bala en la mierda, weán Otra moneda Está ahí, ahí abajo Teroide, la musculatura Al final voy a terminar con el lanzallama ¡ problema! ¡No, no! Un saludo ¡No! Ya, minha es. Mike. Síp. Vamos a parar Puta, la wea es dura, muérete, po, wea. Ahí quedó la escopeta, po, se me acabaron todas las balas. Me quedan tres míseras balas, wea. Pólvora. La pólvora creo que la puedo combinar con algo, va. Para quedar palo no tengo ninguna, wea, ah, wea. No, veis que voy a tener que mirar con un cuchillo, va. No se la puso, no lo sé, no lo sé. No se la puso, no lo sé, no lo sé. No, no se la puso. Oh, no lo sé. Combustible sólido por algo lo tengo que ocupar Vamos por nada Vamos por acá Quedarte con virulencia al incendiarse No puede usarse tal cual Moneda antigua, circulante, victorarrota ya de escorpión Combustible sólido, manivela, foto misteriosa, lanzagranada Volando Se supone que estamos bien poca Tengo un cassette de video que me sobra ahí, pues está puro guayando el cassette de video Ya Ya vámonos de acá Vamos a la pelea No hay un lugar para poder bajar normal, weón Yo creo que hay que tirarse nomás para pelear Ya, vamos a pelear, weón Pero, pero, ante ante, igual quiero Quiero hacer algo Yo podría correr más rápido el mono, weón A ver, ¿qué me sobra acá? La llave La llave Esta hueá me la voy a tomar, no, esta hueá me la voy a tomar, weón Y nos vamos a llevar una hierba para combinarla con esa hueá Pero acá tengo una hierba Y vamos a agarrar el estimulante o el agua que está aquí para mezclarla con la hierba Ay, ay Jueguito, jueguito, ¿no? Ahora la vamos a combinar Y tenemos otra hueá Ahí vamos a cachar qué onda, tirémonos Salvemos y nos tiramos a pelear Para no estar haciendo toda esta payasea de nuevo, weón De estar, sí, haciendo combinaciones, weón Ya vamos Aquí está el agua normal para bajar, que está lloriqueando Ah, no, no se puede Tun, 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 tun No, 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 no No, 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 no El un ruido, ¿le veía? Batería Juta, era obvio que tenía que explotar alguna hueá Ya vamos Oh, está el agua El ambiente se cambia, se pone oscura la hueita Que te jodan Superar estas dificultades es lo que te convierte en un hombre, Ethan Joder, eso tiene que doler Debo admitirlo, estoy impresionado No solo tienes con vida No, 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 no No sé qué decir de eso, de verdad Gorda tierra, gorda tierra Nah, nunca fue mi favorito de todas formas No, y lo más pesca es que no tengo balas, no tengo balas de escometa Nunca fue mi favorito, o sea, el hueón debe tener más monstruos, hueón En su colección de hueá Colección de fenómenos ¿Qué es esto? Suplemento Los voy a comer al toque, hueón ¿Dónde están? Las tías que operan en el sistema nervioso no pueden consumir si se usan para fabricar distintos objetos ¿Y ahí qué podría hacer? Nada 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 Hay acá Full of químicos 1, 148 Esa es la clave Esta es la clave 1, 148 Esa es la clave para la captura del hueá ¿Qué esta weá? ¿La escalera o una moledora weón? Necesito balas, 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 balas. 1, 4, 0, 8. Open. Vámosle. Ya, que onda el loco weón. Está dura. ¿De qué mierda puedo llegar weón? ¿De arma? A ver, ¿podrá ser así? Toda la mierda que llevas al baúl. Ya, ¿me molesta eso? A ver. Toda la mierda que llevas al baúl. Ya, toda la weón. Espera a todos. Estas monedas culeras no sirven para nada weón. Esa weá, esta va que me ocupa espacio. A ver, ¿podría llegar alguna weón para la salud o no? Toda la mierda que llevas al baúl. O sea, todo. Toda la weón. Igual me voy a tomar algo antes de irme, eh. Ya, con esta weón estamos. Vamos. Ay, ¿ahora podrás sacarla? A ver, a ver si me las doy de pillo con el juguero. Ah, ya. No era tan weón. Ya vamos. No, no lo he pasado bien. Pensé que se había apagado la pantalla weón. ¿Qué onda? Ya la misma payasa adelante, ¿cierto? Como yo vi el video... Me la sé. Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela y ponerla en la tarta. Vete a la mierda. Ethan, esa boca... Hay niños en el edificio. ¿En algún sitio? Creo. Ya no estoy seguro. La misma weón que pasó adelante. Aquí está el periscopio. El periscopio. Está haciendo la misma weón que le pasó al compadre en el video. Es que aquí está con mierda la weón. Colocado, feto y weón rara. Colocado, feto y weón rara. A ver, pero no. Vamos a colocar la weón rara. Vamos a colocar la weón rara. Vamos a sacar el feto, y voy a colocar la weón rara. Periscopio. Ola la weón. Ya ves cómo era la chrome rara, buena. Ah, colgado, pájaro y feto. Colgado, pájaro y feto. Colgado, pájaro, rara, una weón rara... Ahí, pájaro y feto. el mono esta hueá para aquí era no se dejaba, ah ya no voy a ocupar ese porque esta hueá era para ah pero tengo que ocuparlo porque ya se vamos a ir acá ¿Qué pasa? Estoy haciendo lo mismo que paso delante, a ver qué onda Solo que ahora no saque esa wea de allá, ¿por qué está bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Mía? ¡Mía! ¡Mía! ¡Está viva! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero, fuera de la habitación ¡Rápido! ¡Vaya! 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 ¡Inzan! ¿Qué coño quieres? ¡A ti! ¡Muerto! Supongo que no está en tus planes, todavía ¡Qué suerte! Mira, salvo que tengas más ases en la manga, te sugiero que... Sería contarte el final ¡Y no! ¡Soy de esos! Capucho Por fin Ya, vamos a salvar acá Y vamos a ver el mapa ¿Cuál es la zona de pruebas? A ver, estoy acá Área de prueba 1 Cachamos canda Guilleza ¡Wipons! Nos vamos a armar ahora Vamo cachetzquionde con las armas Vamos a llegar a lanzallamas Para ver que está muy buena el lanzallamas Vamos a llegar a la escopeta Que igual nos ha salvatos la pistola bueno no tiene bala no tengo alas para la pistola bueno el cuchillo siempre tiene que estar al final lleva siempre tomó sin de lanzallamas el lanzagranadas tiene muy poca granal parece todo muñeco munición de pistola un medicamento normal no ahora su serie de la pólvora no conviene con fluido químico para crear munición de pistola creo que tengo fluido químico acá tengo fluido químico buena ya que más llave, 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 una hueá, munición neutral que lanzara nada agente separador componer objeto y separar el fluido químico obtenido de un objeto que puede reutilizarse mira, foto misteriosa, manivela, combustible de sol esta hueá para que es un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse no puede usarse tal cual no, hueón, no cacho como se ocupa esa hueá pistola, robota, llave, ya a ver, vamos a tomar un psicoestimulante y vamos a salir de acá a ver que onda vamos a mezclar esto ya al menos tenemos munición de pistola no podemos ir munición más, munición de pistola y aquí donde estamos, acabamos de salir de la hueá que onda esto no se puede bajar acá no, no se puede bajar, tiene que haber alguna manera de echar a andar esto para que la hueá funcione perdón, acá hay algo más munición de escopeta, bueno ahora donde estoy con psicoestimulante puedo entender algunas cosas ya aquí vamos a ocupar la manivela cacho allá de arriba la manivela acá ahí está bueno, para alguna hueá tendrá que funcionar acá porque me imagino que debe funcionar aquí bueno que bueno, hay que salir de la casa porque me tenía miedo de estar en la casa aquí vamos el mapa se está haciendo de noche se está oscureciendo no 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 se me olvida que tengo un cuchillo Voy a... Otras cuchillas Se enveras, se llama ¿Y esta cajita que está acá? Hombre Puta que te hacen meterte en la hueá, hueá Puta, puro gasto de bala, hueá Puta, puro gasto de bala, hueá ¿Éste fuera de la pala? ¿Éste fuera de la pala? Un poco el corro, vean, eh. Acá pareciera que vamos a llegar al almacén, ya, esperemos que el almacén sea el punto final donde matar al hueón este hueón. Psicoestimulante, pólvora, munición de escopeta, bacano, hierba. Más munición de escopeta, igual no están pasando munición de escopeta por algo. Eh, que esta hueá es munición incendiaria, buena, debe ser del lanzagraná. A ver, veamos que podemos contarnos acá. Vamos a crear algunas hueitas. Vamos a crear un poco más, salud. Puta, no sé si haré lanzar unas, pero ya vamos. A ver, vamos a salvar el tiro acá. Vamos a ver qué pasa. La encontré, weón. Terminé el juego. Nooo, pero que hice. Tengo que ir a buscar los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes por la cresta? Yo no tengo ningún ingrediente. ¿Cuáles eran? Son esos monos, esas hueas, llaves, eh. Cabeza de serie D. Un objeto muy extraño, etiquetado con el nombre T. Si resulta difícil de llevar, ¿para qué sirve? Supongo que es un ingrediente. El brazo. Me dicen que esas dos hueas son los ingredientes, ¿no? Suplementos, llaves de cuervo, ganzúa, telescopio, muñeco de paja. No sé, weón. Ya, vemos esas dos hueas. A ver qué onda. ¿Serán esas dos hueas los ingredientes? Esa huea no tiene nada de ingrediente, pero veamos qué onda. Hola. ¿Date prisa y dame los ingredientes? Toma, hay para dos, ¿no? Debemos fabricarlos rápido. Mi padre y Lucas no están lejos. Ya viene. Buena. Papá está cerca. Bien, basta para dos. Puta, quiero ir al paño, güey. Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera, iremos por el pantano, pero no llegaremos lejos sin el suelo. ¡Eh! ¡Uno es mío! ¡Qué mierda esa wea! ¡Ah, weón! ¡Ese tremendo mono con la cresta! ¡Entran en casa! ¡Yo hablaré contigo después! ¡Qué esa wea, weón! ¡Mutante culiado, weón! ¡Qué onda! ¡Ya está bien ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mutante culiado! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Mutante culiado! ¡Mutante culiado! ¡Mutante culiado! ¡Y queza culiado! Yo la otra va a matar. Apuesto que después de que le rompa la offla se va a regenerar de alguna manera. ¡Aaah! en el culo voy a andar en el culo, no le puedo chutar me queda uno, no me parece, este es la guata mira, tiene uno en el brazo derecho, en este brazo ya, pues matalo me queda uno en el culo ¿dónde más tengo que darle ese run? me queda uno en el culo, me queda uno en el culo, me queda uno en el culo me queda uno en el culo, 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 me queda uno en el culo Ya, no me queda nada más que ver. Si, como acerco de acá ahora, wea. Izan, por aquí. Ah. Ah. No me va a cagar, wea. Que a uno nomás, wea. No se supone que el sol era para la mina y para esta weona, wea. Cagó entonces. Puta, me gustaría haber sabido que hay allá, wea. A ver. Ah, pistola, chao. Ya vemos qué pasa acá. Tuve que usar uno. Solo nos queda el otro. Solo queda uno. No puede quedar uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ah, yo curo esta. Lo siento. De veras. Vos, chao. Vos me atacaste. Vete. No quiero oírlo. ¡Fuera los dos! ¡Fuera! Mi sitio está único. Con ella. No seas idiota. No lo olvides. Tengo algo pendiente. Es que no. Miro para atrás. Es que mira la mina. A veras. enviaré ayuda ya yo cacho que vamos a llegar hasta acá nomás y después vamos a ver que pasa a lo que nos bajemos a este barquito no puedo creer que me lo hicieras Mia no está en condiciones de venir pero puede que salgamos de aquí con vida supongo quiero saber de qué va todo esto empezando por Mia Mia vino aquí con Evelyn así empezó todo Evelyn la niña sabía que Mia ocultaba algo allí el barco en el que vinieron Mia y Evelyn ¿cómo? vinieron en eso vamos a verlo no voy a volver allí quiero saber qué tramaba Mia que demonios es ella Evelyn no quiere que nos vayamos no no Eve por favor Eve Evelyn no quiere que nos vayamos Evelyn no quiere que nos vayamos no 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 mamá por aquí ya vamos a dejar la grabación hasta acá hay ya muchos video games por hoy bueno al menos ya salimos de la casa y llegamos a este ambiente que es como un barco así que ya llegamos hasta acá no más entonces y de ahí continuamos en el jueguito del recuerdo mientras tanto los invito a ver alguna otra grabación el Blue Max bueno que lo subí ahora en Atari también y otra cosa que voy a estar subiendo ahí más entretenida ya nos vemos en otro episodio de Resident Evil 7 un abrazo que estén bien un abrazo que estén bien Gracias.